Y déjenme compartirles brevemente, México efectivamente emprendió desde hace cuatro años cuando asumió la presidencia de la República, varios de ustedes he tenido oportunidad de compartirlos en otros foros, pero aquí hay empresarios de distintos países que integran la región iberoamericana que seguramente estarán al tanto de la importante agenda de reformas transformadoras que México ha venido impulsando, varias de ellas con orientación para ampliar derechos para la sociedad mexicana, otras para consolidar las instituciones democráticas y otras, seis al menos, para impulsar la productividad y el desempeño de nuestra economía. Dentro de las que amplían los derechos sociales de los mexicanos, sin duda la de mayor relevancia, no sólo en este ámbito, sino me parece de toda la agenda de reformas, es la reforma educativa, porque estamos cifrando en este cambio estructural realmente la oportunidad de que la juventud mexicana, la que está hoy preparándose en el nivel básico, en el nivel medio superior y en el nivel superior, puedan alcanzar éxito el día de mañana, una mejor incorporación al mercado laboral, un mercado laboral de mayor exigencia, pero además en esta visión que también estamos impulsando en México, de pasar, de generar espacios de oportunidad en las que nuestro signo competitivo sea en razón de bajos ingresos, de bajos sueldos, sea más bien a partir del valor agregado que logremos generar como nación. Y eso depende de una muy buena educación. Asegurar que la juventud tenga buenos ingresos el día de mañana, oportunidades de realización personal y profesional, depende de tener una buena preparación. Doy tres elementos centrales de lo que considera la reforma educativa que se ha logrado ya impulsar como cambio constitucional con legislación secundaria que ya está hoy en curso de aplicación y que no ha estado exenta de tener problemas y resistencias como ocurre cada vez que se intenta hacer un cambio de fondo y de raíz. Lo hay también en el ámbito educativo, pero también con cifras muy alentadoras. Más se conoce de los prietitos en el arroz que de las buenas cosas, lo que sí está ocurriendo en la instrumentación de la reforma educativa. ¿Cuáles son los tres componentes básicos de la reforma educativa? Primero, asegurar que haya docentes, maestras y maestros mejor preparados y con oportunidad también de que ellos puedan crecer en su desempeño profesional a partir de sus méritos y no a partir de favores o de influyentismo o de favoritismo para alguno de ellos, sino realmente a través de sus méritos personales y de sus propias capacidades que puedan crecer dentro del escalafón magisterial. ¿A qué nos ha llevado esto? A practicar evaluaciones a quienes están hoy formando parte del magisterio. Tengamos presente que en México está el sindicato más grande de América Latina. Un millón doscientos mil maestros integran este sindicato magisterial y gran parte de ellos han asumido la reforma y la han hecho suya. Y esto les exige pasar por procesos de evaluación. Y para quienes incorporan al sistema educativo, el presentar exámenes, ya no sólo quienes egresan de las normales públicas, sino cualquier profesionista que quiera desempeñarse como maestro lo puede hacer acreditando conocimientos y pasando los exámenes de evaluación. Sólo un dato relevante de lo muy bueno que ocurre. En dos mil dieciséis realizaron exámenes de ingreso al sistema magisterial de nuestro país 500 mil maestros o profesionistas, de los cuales del orden de la mitad aprobaron conocimientos para incorporarse al sistema educativo. De tal suerte que la reforma educativa considera este primer aspecto. Asegurar que tengamos maestras y maestros debidamente formados y preparados para involucrar valores y los conocimientos a las nuevas generaciones. Segundo elemento, reforzar nuestra infraestructura educativa. Mucha infraestructura educativa estaba deteriorada, creamos mecanismos financieros. La inversión que habrá de realizarse de aquí al 2018, que ya se está realizando, que nos permitirá realmente crear nueva infraestructura y sobre todo mejorar la ya existente en 35 mil escuelas, es una inversión de más de 8 mil 500 millones de dólares. Esto implica recursos fiscales y además un mecanismo financiero que se diseñó, un bono educativo que se lanzó al mercado, que ha tenido muy buena aceptación precisamente para financiar el desarrollo de infraestructura. Y un tercer componente y con ello concluyo mi respuesta. Los contenidos pedagógicos. Tenemos que cambiar el contenido pedagógico, es decir, la forma de enseñar y además los contenidos, aquello que enseñamos. Pasamos de un modelo en los que básicamente estaba sustentado el aprendizaje en la buena memorización de conocimientos. Hoy estamos impulsando un modelo en el que queremos enseñar a las nuevas generaciones a que aprendan a aprender. En esta movilidad, en este cambio acelerado que vive hoy el mundo, que experimenta el mundo en el uso de nuevas tecnologías y en otros ámbitos, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a tener una actualización de esos conocimientos y eso el modelo que estamos impulsando es enseñarles, o más bien a que aprendan a aprender. Estos son los tres componentes de la reforma educativa en la que, debo decir, México está avanzando de manera importante. Se ha conocido, se conoce de las resistencias que se presentan en algunas partes de la geografía nacional, pero 90% de los maestros que debían haber sido ya evaluados de acuerdo al plan gradual que está previsto para hacer evaluación a maestras y maestros, 90% han presentado exámenes de evaluación. Es decir, la reforma va, la reforma sigue su curso y yo espero que esta reforma nos dé como nación una mejor preparación y formación en las nuevas generaciones. Muchas gracias.